Música Con mi voz te andas, ganas de bailar Y el ca... Say that you know what I need Drop me and say that you know Una bomba, una bomba de la muerte Una bomba, una bomba de la muerte Una bomba, una bomba, una bomba Mmm, use my guess Not so great Do you think you'll ask I'll do? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!